qué onda familia como están bienvenidos a una edición a tu canal la nueva revolución del salvador hubieron muchas personas como porfirio chicas que fue el operador político de muchos presidentes es un crack la verdad tuve la oportunidad de hablar una o dos veces con él y me parece un auténtico genio así que bueno él es el jefe creo prácticamente giovanni galeas aunque yo van y galeas me dijo que él era su asistente así que pues no lo sé lo único que sí que este tipo es un crack eso no lo puede negar pero el hecho que sea crack no significa que cometa errores el día de ayer porfiro chicas me escribía en un tweet que yo debería de pedir disculpas yo no entiendo que quizás ellos están mal acostumbrados a personas que se que ellos le dicen algo y se rodean pero bueno aquí tenemos un tweet cuando el porfirio chicas quien es dueño de periódicos digitales junto con cristian guevara que son más que todo eso que borbandean a todos los adversarios oa todo que opine mal son los número uno borbandeando información y desinformando la cuestión es que él colocaba en su tweet eric es inocente y se dedicó a volar le pija a alejandro y no a cuestionarlo de eric y bueno él junto con walter araujo romeo lemus felipe taiso quedaron como auténticos payasos y traidores a la patria porque querían encubrir a un delincuente ayer le quitaron el fuero gracias a alejandro me hizo porque si alejandro me hizo no hubiera dicho nada los diputados de nuevas ideas todos se hubieran quedado calladitos y nadie hubiera sabido eso porque porque entre ellos son delincuentes lo único que hacen es lo siguiente dice si estamos para apoyar al presidente bukele y bajo ese argumento delinquen delinquen y delinquen ya lo podemos ver esperemos que rebeca santos también caiga le quiten el fuero aunque aquí me surgen muchas preguntas a mí ayer le quitan el fuero a eric y por qué y por qué entonces no lo capturaron al instante alejandro me hizo un perfecto que lo capturen bien si tiene delitos que pagar perfecto uno de sus delitos fue haber expuesto a diputados de nuevas ideas ese fue uno de sus delitos desde el 2019 lo venían investigando cuando ha visto bosque 2019 20 21 22 23 años pero ya vamos para cinco años duró una investigación y justo cuando él delata todo y dice que tiene audios ahí sí cae me parece absurdo hay cada quien pues se puede creer esas cosas pero bueno la gente adulta no se cree esas tonteras vamos ahora a tania pastor tania pastor la tenemos acá dice el caso donde presentaba representaba al ex asesor mason con el tema del diputado expulsado no tiene sentido ya ante el proceso y ante el procesamiento al diputado por la fgr por distintos delitos sobre las nuevas acusaciones no es un caso que acepto defender por lo que otra persona lo representará así dijo ella dice ya no tiene sentido que ya lo haga ya que ya la fgr lo está empezando a investigar así que ella ya no va a defender a me hizo y me hizo se queda solo he visto algunos comentarios donde le dicen a ella que es como una traidora y le dicen cosas malas pero hay que entender ella lo va a defender a título de abogada no es a título de mamá tía prima no no entonces ella decide qué clase de clientes toma y qué clase de clientes no y creo que ella está en su pleno derecho de decidir a quién le trabaja ya que no esto es normal mire este caso me pareció muy similar a lo que sucedió me sucedió en grecia en grecia yo estaba en atenas y bueno uno de mis clientes de china llega este cliente yo le digo que vamos a atender tu caso yo voy a asesorías y ya me explica y digo que mira vas a hacer esto esto y yo le doy la asesoría es lo que tiene que hacer perfecto pero después él se regresa a china yo todavía continúa ahí porque una de las sedes donde trabajo está ahí llega otra vez y ya viene con otro problema y yo le digo que le digo está bien pero yo ya no te voy a trabajar eso en eso yo no te voy a asesoría y bueno él me decía pero porque yo le di mis razones me hizo que ya está bien le recomendé a un colega y ya se fue a inglaterra creo que este colega tiene su empresa y se fue ahí entonces uno decide a quién trabajar le entonces veo injusto que le estén diciendo a ella que ella es traidora queda comprada vendida y lo que sea no ella es una profesional y ella decide a quién trabaja y quién no así que me hizo ahora prácticamente se ha quedado solo y todo fue porque denunció la delincuencia legislativa eso fue su mayor delito pueden decir que es un chat del 2019 ok está bien cada quien puede decidir lo que quiera seguramente felipe tyson romeo lema y walter le van a empezar a volar pija llamando de traidor pero no le llaman traidor a este diputado ni a rebeca santos ni se ponen a cuestionar porque a eric le quitaron el fuero y no fue capturado al instante pero me hizo si fue capturado al instante que raro va así funciona todavía la ley en el salvador si tenés cuello político te van a estar chinchineando y después se dan a la fuga y le van a echar la culpa a un soplón así las cosas